Salieron siete suburban de judicial federal A la sierra de Aguililla a un hombre iban a buscar Llevaban un detenido y calentado de mar Se vieron muy de mañana cruzar por Apaxingán Y llegaron a Aguililla de pasada nada más Pensaron que era muy fácil en la sierra regresar Llegando a Barranca adentro fueron muy mal recibidos El hombre que iban buscando estaba con sus amigos Se agarraron a balazos cayó el jefe malherido Rafa guiaban metralletas, aquello parecía infierno No dejaban de tirar judiciales y rancheros Varios de la federal en ese agarrón cayeron Y regresando a Aguililla la muerte los esperaba En la higuera de la virgen les tenían otra emboscada Dicen que no más dos gallos se las tenían preparada La cariaba una R15, la muerte se agasacaba También un cuerno de chivo se oía que tartamudeaba Masacrando federales que bonito se escuchaba Después de aquella masacre llegaron más judiciales Golpeaban a mucha gente robando sus propiedades Les quitaban el dinero y sus prendas personales Aguilera de la virgen solo tu fuiste testiga En el año del 90 la justicia y se haría Treinta judiciales mueren en el caso de Aguililla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!